¡Hola amigos! Bienvenidos al canal, en este vídeo vamos a ver qué es un programa estructurado. Existen diversas formas de programar pero las más comunes son la programación modular y la programación estructurada. La programación modular enseña la descomposición de un programa en módulos más simples de programas y la programación estructurada permite la escritura de programas fáciles de leer y modificar. En un programa estructurado el flujo lógico se gobierna por las estructuras de control básicas que voy a explicar a continuación, comenzando por las estructuras secuenciales. Estas estructuras secuenciales son las que nos permiten una acción, es decir una instrucción siga una tras otra en secuencia, que son los programas que hemos realizado ya en computadora, que lo que hace es hacer una línea y después de ejecutar esa línea pasa a la siguiente y así secuencialmente hasta el fin del programa. Estas estructuras selectivas se utilizan para controlar el orden en el cual se ejecutan las sentencias de un programa y las más comunes que vamos a ver más adelante es IF, también conocida como la condición simple IF-THEN, otro ejemplo es IF-ELSE, también conocida como IF-THEN-ELSE y otra que es muy usual es la de SWITCH, donde se hace alternativas múltiples con los CASES. Tenemos las estructuras repetitivas que son muy útiles porque nos permiten repetir una operación o conjunto de operaciones un determinado número de veces y entre las estructuras repetitivas más comunes tenemos WHILE, DO-WHILE, FOR y muchas otras. Y por último tenemos la de invocación o también llamada de salto y ésta se utiliza para ejecutar una sentencia entre varias o bien bloques de sentencias y la instrucción más común de una invocación o salto es JUMP, pero cada una de estas estructuras secuenciales, selectivas, repetitivas y de salto las vamos a ver a detalle en la lista de reproducción que se las dejo aquí en un link para que continúen viendo estos vídeos y entiendan a detalle cada una de estas estructuras básicas de control dentro de un programa estructurado. Si les gustó este vídeo háganmelo saber con sus likes, suscribiéndose al canal y compartiendo todos estos vídeos. En el siguiente vídeo comenzaremos con la estructura secuencial, así que yo los veo en el siguiente vídeo. Bye!